a ver señores tuvo que hacer este vídeo porque hay mucha desinformación con este asunto de laucas de barcelona todo mundo se hace pedazos que sí que la liga pro que esto que la boca que tienen que revisar los estatutos las personas tienen que rectificar señores esto es fácil porque hay mucho desconocimiento este tema dos asuntos primero habilitación de jugadores para los que no saben les mando a leer el manual de comer el sistema comete está funcionando desde el 2020 desde el 2020 y para que cualquier jugador le otorguen el carnet de cancha tiene que ser ingresado por ese sistema hacer las revisiones validaciones y por supuesto cumplir con todo lo que pide el sistema para que le den su carnet de cancha y pueda jugar sí ahora diciendo este pequeño preámbulo vamos con lo de laucas el asunto de laucas pasó el sábado 8 y 10 de la noche cuando le llega un informe si sabe que los jugadores 20 jugadores están infectados casi toda la plantilla viernes pero un sábado no abre la liga pro domingo no abre la liga pro ingresa la información el lunes pero para validar si ustedes leen la guía del comet ahí dice todo lo que tiene que pasar para que el carnet de cancha sea autorizado porque porque primero tiene que pasar por validaciones después de las validaciones tiene que verificar si todo está bien si todo está bien allí le dan el aprobado y le entregan su carnet de cancha porque si no pasa todos esos filtros no se lo dan entonces si ingresaban sin formación hoy a ocas en la mañana una tarde no le iban a dar la información se lo podían dar se lo podían dar mañana porque porque tenían que inscribir 11 jugadores mañana ya lo pueden ser con calma y son dan al día siguiente para que pueda jugar entonces lo que jugó y de aucas y con lo que jugó ya que fueron siete jugadores emergentes 7 inclusive uno lesionado de brazo y así se presentó entonces este punto tiene que crear un precedente para que la liga pro tome otros correctivos es verdad que los equipos firmaron un acuerdo donde ellos no pedían suspender partidos por todo lo que está pasando pero con esto tienen que hacerlo tienen que hacerlo no sé si se reunirán hoy día mañana pasado no lo sé pero este presente porque puede volver a pasar con independiente del valle puede pasar hasta con el mismo barcelona porque si de esos siete jugadores uno fue infectado y tenía cobit pasivo o sea que no está activo todavía podría estar infectado así que esto va a causar precedentes así que señores antes de sacar conclusiones primero lean reglamentos y ahí saque las conclusiones no nos pido pidan a periodistas a controles de fútbol que cuestionen porque eso no es la misión porque lo que hace sus clubes con la liga pro ellos son los que toman decisiones y si tienen que cambiarlo ellos tienen que hacerlo ya el periodismo me incluyo porque yo soy dueño de un canal de un canal de youtube el periodismo puede opinar pero no puede pedir que se cambie pero si el periodismo debe entender la situación de lo que está pasando síganme las redes como momentos deportivos cc soy jimmy escalante hasta la próxima ya saben en facebook youtube momentos deportivos de centro próximo